Sí, obvio, y siempre por ahí lo más pedido es los chicos, lo que ven todos los días en televisión. Que es una seguidilla, los chicos piden a sus papás, sus papás nos exigen a nosotros y nosotros a nuestros mayoristas. Gracias a Dios se están consiguiendo variedad de cosas, nada más que ahora ya estamos muy en contra del Día del Niño, entonces por ahí hay cosas que no llegó su reposición, pero se consiguen, no como otros años que teníamos tan cerrada la importación, que por ahí no entraban o era muy limitado. Claro, el que vino con tiempo, el que preguntó con algunos días de anticipación, obviamente el juguete lo consiguió. Sí, seguro, hubo muchas reservas ya, como las abuelas son previsoras, con mucha anticipación los hemos conseguido y todavía quedan juguetes de televisión, pero hay algunos que ya no pude volver a conseguirlos. En cuanto a precios, por ejemplo, sabemos que estos son los más costosos, los que son de licencia de televisión, pero después hay muchísimas otras propuestas. Sí, hay opciones, digamos que para todos los bolsillos tratamos de que cada uno se pueda llevar un juguetito y trato de pensar siempre en todos. Entonces vos podés conseguir un juguetito desde 100 pesos en adelante. Y si no, cositas más económicas también hay algún presentito. Preguntan los padres por la opción por ahí que no es la original y viene su versión, digamos, que no es la tradicional, pero que cuesta un poco menos porque estamos en una época un poco complicada. Uno dice, bueno, este juguete le encanta, pero no le llevo el original, le llevo, digamos, la imitación. ¿Se volvió, digamos, a eso, a buscar la imitación? Sí, ahora tenemos también esa posibilidad que hay muchos juguetes que tienen sus alternativos. Entonces, a veces podemos, digamos, mentirle un poquito a los chicos que les regalamos lo que ellos quieren, pero no es un original. Hay chicos que por ahí se dan cuenta, pero bueno, eso depende cada papá también lo que pueda regalar. Pero sí, hay muchos juguetes que ya tienen sus alternativos. ¿Y la diferencia de cuánto es de un 50%? ¿Qué cuestan? ¿Un 30% menos? Y en algunos productos a veces los tenés a la mitad y en algunos sí, ponerle un 40% o 30%. ¿Cuál es el juguete más pedido? Hay, digamos, algunos que siempre son los que están de moda y los que más se piden que eso uno dice, bueno, no me tiene que faltar porque sé que es el que va a salir. O sea, no hay uno en especial que resalte, porque, o sea, convengamos que tenemos distintas edades. Pero, por ejemplo, ahora en una nena lo que está muy de moda, que es como un top, para las nenas son las muñequitas LOL. Que eso está muy pedido y, bueno, y eso siempre tenemos. Pero si no, cada chico por ahí tiene su gusto y, bueno, ya te digo, lo que más piden siempre es lo que ven en televisión. Mónica, ¿van a hacer algún horario especial de aquí al fin de semana, el día domingo específicamente? El sábado va a estar abierto horario corrido y el domingo va a estar abierto por la mañana. Estamos un poquito en contramano con todos los arreglos que están haciendo en las calles, pero, bueno, los esperamos igualmente.